Para vos, Vipero Surfita de los Andes, anotá esta. Una collera... ¿Una? Collera. ¿Cochera? Eso. Ah. Una collera cerca del puesto laboral, el puesto laboral de la OCI, ponele. Sí. Siempre tenés que tener, a tres o cuatro cuadras del puesto laboral tenés que tener una collera donde dejes tu coche y lo cambies por otro coche más viejo, ¿entendés? Porque vos a tu puesto laboral tenés que llegar con un coche que sea del nivel de tus empleoís, ¿entendés? Ah, como disfrazar un poco tu... ¿Qué te dice la gente de Pepe Mujica, por ejemplo? Es un capo, manejaba una citroneta. No sé por qué la gente... Te parece que maneja un auto de mierda. No, está bien, hay que... Es romantizar la pobreza. Manejar un auto de mierda es de capo. Bueno, bárbaro. No, no, Adrián Suárez es un divino. Maneja la misma chata hace 20 años. Y eso no es de divino, la verdad. Bueno, para mí no. Pero para la gente sí. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué? ¿Tenés algún, algún, no sé, una Coupé Fuego, un Renault 2, una sierra, algo así? Yo no conozco, estuve viendo, pero no lo conozco. ¿Cómo son los...? ¿Los? Sí, más que esto te lo sirve. ¿Me traes vos algún modelo de tu pueblo? ¿Cómo? ¿Los autos? Sí, creo que ¿cuál sería? Un Ford Fiesta. ¡Un Duna! ¡Me muero! ¡Se llama Duna! ¡Ah! 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 ¡Un Duna! ¡Un Duna! ¡Se llama Duna! ¡A mí me gusta el Fiat! ¡Se va a llamar Duna! ¡La Duna! ¡Claro, la Duna! ¡Duna! El Fiat Espacio era muy lindo eso. Ahí yo ya me estás mintiendo, yo te capto, te cacho cuando me metamos ahí. Me querés volví a olvidar. No, hay un Fiat Espacio. Espacio, con Z. Espacio. Sí, yo amaba. Imposible, porque esa palabra no es en ningún idioma. No, bueno, pero es así, el Fiat Espacio. Ah, ya sí cuál es, el que atrás viene a los tres hermanos de Casper. El que atrás viene con la figurita de los tres hermanos de Casper. O con un bulldog. El que viene con un bulldog transparente, me encanta, vamos, 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 vamos. Ah, eso te parece bajo nivel. ¿Vos no pones a tu familia pegada como en el vidrio del auto? ¿Cuántos son el perrito? Si son cinco hijos. Si somos papá, mamá y yo, o sea... ¿Y no pones papá, mamá y yo? Y no, porque tendría que poner a toda la familia y a toda la gente que labura en casa también y no me da la gente que...